Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video de Hágalo Usted Mismo. Muchos me preguntaron cómo hacer un trailing stop usando el Builder de NinjaTrader. Algo como esto que estamos viendo, que para probarlo estoy usando la conexión TREM, bastante útil. Van a conexiones, simulated data feed. Entonces pueden hacer que el precio sube y baje y revisar que realmente esté haciendo lo que queremos. Veamos un poco los parámetros de lo que quiero hacer. Esta estrategia es una continuación del OpenClose que habíamos hecho en la última sesión en el que le hayamos agregado horario de trabajo. Tiene un target muy grande, de estos aún vamos a hablar, un stop de 15 inicial, 15 ticks iniciales y cuando está 5 ticks a favor empieza a hacer un trailing stop de 10. Entonces recordemos esos valores. 15 de stop inicial, 5 para empezar a hacer trailing stop y ese trailing stop tiene un tamaño de 10. O sea que si en este caso viene haciendo un trailing stop, cuando está 9.50 se va a 9.60. Si ahora el mercado se reversara, vamos a ver cómo se termina este trade y empieza uno nuevo. Ahí tenemos un nuevo trade con 15 ticks. Del 53 al 38, 15 ticks. Y cuando esté 5 a favor, ahí mueve el stop 10 ticks por debajo. O sea que tenemos stop inicial, un trigger que hace que arranque el trailing stop y una medida que es el trailing stop size que dice cuántos ticks por detrás va. Lo mismo que tenemos en un ATM. En un ATM, cuando hacemos el trailing stop, le decimos cuál es el trigger. En este caso habíamos dicho cuando está 5 a favor, movemos el stop 10 ticks por detrás. Es esto mismo, sin la frecuencia, esto solo. Ahora, para poder hacer esto en el builder, no es tan sencillo. Vamos a detener esto. Y dejar esto en aleatorio. Vamos a ver un poco la estrategia. Vamos a editar el clásico que habíamos terminado, el open close con horario de entrada y salida. Entonces vamos al builder. Y para generar, crear una copia del que tenemos, podemos ir a, a ver si hacemos que entre. Podemos ir al WIS que queremos. En este caso sería WIS open close. Y lo grabamos como un nuevo nombre. Le ponemos el nombre que querramos. Y vamos a agregar lo que vamos a explicar ahora. Yo le puse como nombre WIS trailing. Y no lo voy a hacer de hacer de cero. Voy a mostrar qué es lo que hice porque no es tan sencillo como pareciera. Por empezar, la estrategia para poder mover el trailing stop, evidentemente precisa funcionar en cada tick. Si no, la comprobación del profit y movimiento del stop lo va a hacer una vez por barra. Que no es lo que hace la ATM. La ATM lo hace tic a tic. Entonces para hacer algo parecido vamos a tener que hacer que nuestra estrategia funcione en cada tick. Vamos a los parámetros. En los parámetros, bueno, esto lo vimos la vez anterior. Tenemos hora desde y hora hasta. El target ahora no lo podemos usar. Ya vamos a ver por qué. Y el stop lo tenemos que expresar en doble. También ahora vamos a ver por qué no lo podemos poner en ticks. Tenemos que ponerlo en formato numérico decimal. Como está expresado el precio. El comienzo de trailing stop también en un número decimal. Y el tamaño del trail también. En este caso da la casualidad que es el Dow Jones, que no tiene decimales. Entonces 15 puntos son 15 ticks. Pero si por ejemplo estuviéramos con el Nasdaq o con el Standard & Poor's, un tick sería 0,25. Quiere decir que acá tendríamos que poner un stop de, si quisiéramos 6 ticks, podríamos poner 1,5. Porque esto es con decimales. Y precisamos variables también. Variables definidas por el usuario. Que es donde vamos a guardar la posición actual del stop para compras o del stop para ventas. Porque vamos a tener que calcular dónde hay que poner el stop y moverlo según cómo se vaya moviendo el precio. Entonces precisamos dos variables. Y ahora vienen las condiciones. Lo que habíamos hecho en los videos anteriores eran estas dos condiciones. Condición 1. Que estemos dentro del horario. Y que la vela actual sea verde. Y que la anterior sea roja. Para comprar. La condición número 2 es que estemos dentro del horario. Que la vela actual sea roja y que la anterior sea verde. Hay un pequeño cambio acá. No sé si se habrán dado cuenta. Que acá no estamos comparando la vela 0 con la vela 1. Sino la vela 1 con la vela 2. A la vela actual le ponemos el subíndice 1. Porque ahora estamos trabajando tic a tic. Y cuando estamos trabajando tic a tic. La barra 0 es la que todavía está sin terminar. Que a veces es verde. A veces es roja. Y no queremos que nuestro sistema oscile de compra-venta mientras se está pintando. Salvo que quieran hacer eso. Este número se tiene que referir a la vela de atrás. Entonces miramos la vela número 1. Que sabemos que está terminada. Y esa vela le decimos que el close es mayor al open. O sea que es verde. Una vela atrás de esa. Sería con el subíndice 2. Y esa es roja. Entonces ese es el único cambio que le tenemos que hacer a nuestras condiciones. Como pasamos nuestra estrategia de función a la vela cerrada a modo intra-bar. Le agregamos 1 a todos los subíndices. Cuando hacemos cuentas o lo que sea. Si estamos comparando el high de la vela actual. En vez de high 0 es high 1. Porque si no vamos a estar comparando cosas que están sin terminar. Con esta vela que está ahí moviéndose para arriba o para abajo. Eso sería close 0, high 0 y low 0. Otra cosa que tenemos que hacer. Cada vez que disparamos una compra o una venta. Esta es la condición de compra. Le damos enter long. También ponemos la variable stop long. Variable definida por el usuario. En 0. ¿Cómo se hace eso? Vamos a add misceláneo. Y acá abajo de todo tenemos un set de cada una de las variables que hemos definido. Definimos dos variables. Tenemos uno para cada una. Y acá abajo le podemos poner un número o algo calculado. Que lo vamos a tener que usar más adelante. Por ahora lo único que hacemos es compramos y ponemos el stop en cero. Acá vendemos y ponemos el stop en cero. En este momento cuando compramos y cuando vendemos no estamos poniendo ni objetivo ni stop porque en la siguiente sección esto lo tenemos que vaciar. Si llegamos a poner algo acá, si llegamos a poner un target o si llegamos a poner un stop, ese target o ese stop quedarían fijos. No podrían cambiarse. Entonces tenemos que agregar más condiciones. La siguiente condición sería si estamos comprados y esta variable vale cero, quiere decir que acabamos de comprar y todavía no pusimos stop. Entonces esa es la solapa 3. Acá decimos si la posición es de compra y la variable es igual a cero, quiere decir que hemos comprado y todavía no hemos puesto el stop. Calculamos cuánto vale el stop. Que es igual al precio promedio menos el stop. Vamos a hacerlo esto. Y ahí nos vamos a dar cuenta por qué el stop lo tenemos que expresar en valor decimal en lugar de ticks. Vamos a intentar hacer esto mismo de vuelta. Agregar. Queremos asignarle valor a la variable. Entonces esto está en misceláneo. Le ponemos valor a stop. Y en lugar de un valor ponemos set. Y ahora yo quiero que sea el valor al que entramos al mercado. Eso está en strategy. Average position price. Esto nos da el precio al que entramos. Y le podemos sumar o restar algo. Como vemos acá. Yo quiero que sea el precio de entrada menos el stop. O sea, estoy comprado. Y quiero poner mi stop por debajo a stop ticks. Bueno, si yo acá esto lo pongo en ticks. Acá ya no puedo poner menos. Menos. Y esto ya lo explicamos en otro video anterior. No podemos poner menos. No hay forma. Acá cuando elegimos una variable. Le ponemos variable de entrada. Le ponemos stop. Se me borra. No le puedo poner acá un menos porque desaparece. Entonces, bueno. Pongámoslo en aritmético. Que es un valor decimal. Ahora este stop. Que es el parámetro de usuario. Está expresado en puntos. En número decimal. Si son 4 ticks. Sería, no sé, para el crudo 0,4. Para el Dow Jones sería 4. Para el Standard & Poor sería 1. Para 6 ticks del Standard & Poor sería 1,5. Bueno. Entonces, no tenemos más remedio que poner esto en decimal y acá poner menos. La única forma de ponerle menos. Que es lo que aparece acá. Y además tenemos que ejecutar la orden de estamos comprados y queremos poner una orden stop. La orden es, vamos a agregar. Como no, en las órdenes que tenemos para poner, no existe mover stop. Lo único que tenemos es salir de una posición long, una posición de compra, con una orden stop. Que es esta. Y acá le decimos el precio. ¿A qué precio quiero salir? Es el que acabo de calcular. Este stop long. Entonces aquí. Pondría variables de usuario stop long. Ok. Ok. Y me pone lo mismo que ya tengo. Entonces vamos por partes. Primera solapa. Si estamos dentro del horario, la última vela terminada, que en este caso es la vela en una barra atrás, es verde. Y la anterior a ella es roja. Entonces queremos comprar. Entramos comprados y hacemos que la variable sea cero. En la siguiente solapa de compra, como la posición es comprado y la variable vale cero, calculamos el stop igual al precio de fill menos stop. En decimal, o sea, valor numérico. Y ponemos la orden exit long stop. Una orden de salida con una orden stop. Seguido a eso, porque acá lo que hicimos es poner el stop inicial. Seguido a eso, si estamos comprados y además el precio actual, acá está el subíndice cero. Acá es como haber puesto, vamos a editarlo. Acá me estoy fijando el close cero. Close cero en una estrategia que está funcionando en modo intravar, o sea, actualizada cada tick. Esto es el precio, precio en tiempo real. Entonces, si el precio en tiempo real menos el comienzo de trail, el precio al que yo quiero comenzar el trail, es mayor que el precio de fill, quiere decir que tengo que empezar a mover el trailing. O sea, solamente si superé la posición de comienzo de trail. Pero además, quiero que esto sea mayor que el stop. No vaya a ser que, por error en la introducción de parámetros, ponga un stop de 5 y un trail size de 10. Quiere decir que entonces arranca con 5 y después me lo voy a dar 10. No, la idea es, si estamos por encima del comienzo de trail y además el stop es mejor, o sea, está en una mejor posición, recién ahí recalculo el stop entre el precio actual, esto es close cero, menos el tamaño de trail. Ya no es más el stop, ahora es el tamaño del trail. Y actualizo la misma función de antes, el exit stop market. Esto y esto, que es para long, está repetido acá para short. Entonces, la condición de entrada de short es, estamos dentro del horario, la última vela terminada es roja y la anterior a ella es verde, entonces vendo y hago que la variable stop short sea cero. En el siguiente paso, que vendría a ser en el siguiente tick, no en la siguiente vela, todo esto se hace tick a tick. Me fijo, si ya estoy vendido, puedo atardar varios ticks, la orden en ejecutarse y en confirmarse. Si ya estoy vendido, y además la variable cero, quiere decir que todavía no puse stop, calcule el stop. El stop para una venta es el precio de entrada más el stop. Y pongo un exit short stop market, que es una exit short con una orden stop. El precio es stop short. Y seguido a esto, ya la variable stop short no es más cero. Vamos aquí. Y si estoy vendido, y además el precio actual más el comienzo de trailing es menor que el precio de entrada, quiere decir que tengo que hacer trailing. Solo si esto es menor que el stop. Entonces, si se da todo esto, calculo cuál es el stop en función al trailing ahora. O sea, el stop para una venta está por encima del precio. Esto es el precio en tiempo real, clau cero, más el tamaño de trail. Y de vuelta pongo esta orden. Parece sencillo, pero es una estrategia de varios pasos. La principal desventaja que tenemos es que tenemos que hacerlo en intravar, porque un trailing stop a vela cerrada no es la gran cosa. Y para poner esto en intravar tenemos que cambiar nuestra lógica para que se adapte a la última vela cerrada. Pero bueno, lo que conseguimos, cuando habilitamos la estrategia, ahí está vendido y ahí tiene el stop. Si sigue para abajo, acá nunca logró hacer un tick a favor. Está en 64. Quiere decir que cuando llegue a 59, recién ahí tendría que mover el stop 10 ticks por arriba. Ahí lo puso. 57, 67. 10 ticks por arriba. No es muy, tampoco es la mejor solución, porque hay algunos momentos en los que no tenemos orden. Esta orden se actualiza tic a tic. Y hay veces que la orden directamente no está. Pero bueno, eso es lo que se puede hacer con el builder. A ver, si esto lo hiciéramos con un editor, podríamos verlo. Esto sería mucho más sencillo. Ahí reversó. Puso el stop en 37. Y cuando esto esté 5 ticks por arriba, tendría que moverme el stop por acá. A ver si lo hace inmediatamente o se toma un tiempo. Ahí. Esta vez lo hizo más rápido. Y a partir de ahora, cada tick nuevo me va a empezar a mover el stop. Espero que este video les haya resultado útil. Cualquier duda o comentario, publiquen debajo del mismo. Muchas gracias. Hasta luego.